Les cuento que fuimos invitados al desfile e inauguración de los alumbrados del municipio de Itagüí con la Fundación Contradanza y la Tropa Kids. Aquí les mostramos un poco de lo que fue este maravilloso desfile. Ya la fiesta llegó Navidad, con familia y amigos vamos a celebrar. Amor hay que dar. Compartan las ideas, vamos a planear, repartamos regalos para disfrutar. Cantemos mil canciones, vamos a comenzar. Llegó la Navidad. Traigo más que compartir, todo el amor para seguir, con la ilusión de conseguir la magia que hay en ti. Dame el ambiente, construir, la armonía para corregir, toda la angustia que tienes en ti y no desistir.